No me marca que está cargando ¿Qué carajo está pasando con mi celular? No estaba bien sujetado y hizo que se apagara el celular Genial, ahora no tengo ni siquiera cronómetro Bueno, no importa, ¿dónde estábamos? Ah, ya decía yo que ese lugar no era A ver si le podemos hacer rápido a esa misión No sé cuándo tenga, me gustaría decirles que sé Pero la verdad, neta, no sé Así que vamos a intentar hacerlo de todos modos Es la primera vez que me pasa esto Sí, me caí Vamos Ahí estás Según esto deberíamos bajar Ah, el segundo Tercer piso Vea, venúte a ese lugar Eso es nuevo para mí Bajé demasiado Debe ser por aquí entonces Si es por aquí Ahí estás Según esto debería ser de este lado Y vamos a ver si me sale Antorcha 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 Falta una Cuarta ¿Dónde está el enemigo? Ya lo vi Está bien castroso darle Es a él el enemigo No lo veo No lo veo ¿Cómo diablos matas a algo así? ¿Cómo diablos matas a algo así? ¿Cómo diablos matas a algo así? Y así Me gustaría quedarme Pero tenemos un dragón feo Ahí estás Va a intentar venir por mí Porque siempre lo hacen Ya sé Ya sé dónde lo voy a conducir La voy a conducir Cuatro enemigos Y que se destregue con ellos Espero yo que funcione ¿Cómo diablos matas a esa cosa? Está gigante Pues ya lo que salga el video Lo voy a dividir a la mitad Pero Qué mala onda Que se vaya a apagar el kilómetro ¿Dónde está? Y yo así dejé Me gustaría quedarme aquí a malestarte Pero Tengo unas cosas gigantes Alienígenas Que matar Mata de uno ¿Dónde está? Creo que esta cosa es demasiado fuerte Para mí ¿Qué carajo? Debes estar bromeándome ¿En serio? ¿Qué carajo? El enemigo restauró toda su vida Porque sí Qué castroso Quieres pelear ¿Qué te parece si nos ponemos en marcha? No puede ser No puede ser Esta vez por eso me mató A dar lo desprevenido Carajo ¿Cómo matas esto? Yo creo que se van a hacer dos videos de esto Porque La neta está muy casoso Poder matarlo Modifica tu vehículo Modifica tu vehículo ¿Dónde está? Como para poder decir Como para poder decir Wey Pero no lo veo ¿Qué carajo? Oh, Chris. Yo quería ver si podía matarlo, pero... Ya, pues, va. Pues, va, vamos a ver si funciona. Qué bueno que no necesita recargar. Pues, sí, es un poco tardado, pero igual funciona. Ve en cuánto le bajo. Le bajo una mierda. No le llego a lo que quisiera. Carajo Quédate quieto enemigo Cuando venga para acá Ya viene por mí Ven aquí Veo Si se quedara Un poco quieto Aquí está algo retirado Pues ya vámonos Vuelte Más difícil cuando no le puedes dar esa cosa Bestia Bestia Vamos a subirnos a la torreta a ver si podemos Ahí estás Mira creo que ya le puedo bajar un poco más Creo que la torreta es la más rápida y segura del juego Hay que irnos un poco para atrás Un poco para atrás Un poco para atrás No jodas Me la tiró Ven aquí Ven aquí Un pollo gigante No puede ser Está enorme esa cosa Ok Ok Me voy aquí y voy a configurar un vehículo Los cohetes Y azul para que me lo dé nuevo Como conductor Ahí está A huevo No sé dónde está Pero no le voy a mover Ya lo señaló Como enemigo Pero no tengo la menor Así es como se mata un pollo gigante O sea no es un pollo gigante Pero ustedes entienden Qué enemigo es Hay de las que vuelan Pero este es gigante No manches No me dio cosas No me daba cosas cuando lo maté Esa era la manera más rápida de matarlo Qué chafa Siempre dan cosas Ah mira Tal vez sea esto Dólares Dinero Dabonición Dinero Una habilidad de sirena Y ya probablemente Están los cosas que soltó Cuando lo maté La neta Sí estaba bien castroso Para qué les voy a decir Que no Sí, sí Pero bueno Pero bueno Ya quedó Al menos ya quedó Para mí En la siguiente Pues yo creo que Más bien deberíamos reclamar La recompensa A ver qué hay Y terminaría yo el video Porque mi celular está cargando Y no sé cuánto tiempo Va a tardar en cargar Entonces Porque tuvo Ay, tuvo un problema Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí mejor Nos vemos Adiós 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 Adiós